... Esta democracia ya no es la democracia de los grandes proyectos, de las grandes utopías, ¿no? Es una democracia más bien fundada en el veto, en el rechazo, en la queja, en la indignación. Y las identidades políticas, por lo tanto, son identidades que ya no se fundan en principios positivos, como sucedía en la época de los grandes partidos de masa, sino más bien en principios fundados en esta negatividad política que mueve muchas veces la maquinaria de la democracia. Los partidos y los grandes líderes, algunos tienen la capacidad de leer, digamos, eso y de transformarlo, digamos, en un motor para políticas positivas y para proyectos políticos de otra índole. Pero, en todo caso, estos poderes de veto o estos poderes de negatividad son los que creo que dominan las democracias contemporáneas. Y eso tiene efectos sobre los sistemas, bueno, no solo institucionales, digamos, sobre el régimen mismo, digamos, sino también sobre el espacio público y sobre cómo concebimos el espacio público y cómo concebimos entonces el debate, digamos, político, ¿no? Nuestra cultura política está en buena medida atravesada por una matriz constituida ya en la dicotomía de Sarmiento, ¿no? Aquella idea de que era necesario erradicar algo, era necesario combatir algo que calificaba como la barbarie para que otra cosa pudiera producirse, desarrollarse. Sin lugar a dudas eso instauró una cultura política entre nosotros que ha tenido que ver con la eliminación de ese otro como matriz de análisis, matriz de pensamiento que ha vuelto a remerger en distintos momentos, que tiene por un punto de comienzo con Sarmiento, pero que reemerge en distintos momentos, en momentos de confrontación política y en el cual la dictadura es su estado más descarnado, su expresión más tremenda, más descarnada. La eliminación del otro no es solo simbólica, sino que es física y es en todos los sentidos. Hoy por hoy, tanto en el discurso público, en la divulgación y en el registro, más cotidiano, nuestro, como también, lo cual sería, es un poco más sorprendente que, digamos, en la literatura más especializada, se plantean a las redes como una especie de relevo superador de las restricciones físicas, más económicas, sociales, que tiene una auténtica conversación pública, un nuevo espacio público. Bueno, frente a eso, mi reacción obviamente es escéptica, obviamente creo que no, digo, obviamente en el sentido de lo que vos preguntabas, sí, creo que no, que hay mucho de lo nuevo que es nuevo, es decir, que agrega originalidad e introduce posibilidad de realizar cosas que no hacíamos antes y de realizar las cosas que hacíamos antes de modo distinto de cómo las hacíamos antes, pero eso, digamos, la diseminación urbio-torbe de dispositivos que nos conectan en tiempo real y que funcionan con todos los datos que nosotros les proveemos, no necesariamente mejora, digamos, un mayor acceso a tecnología y a la información, está comprobado, no mejora las condiciones de esa conversación pública. La crítica del mercado es una crítica que nos resulta familiar y con la que vamos a estar de acuerdo, todos conocemos los vicios del mercado y la capacidad destructiva del mercado, pero estamos menos dispuestos a hablar de los vicios del Estado y de las capacidades destructivas del Estado y soslayamos que hay algo más posible que no es ni el mercado ni el Estado, sino lo público como algo producido socialmente. Quería señalarlo porque me parece que si yo quiero hablar de la conversación, quiero hablar de la conversación desde ese lugar, desde el lugar de producción de lo público social y no de las políticas que se implementan a través de dispositivos institucionales que se llamen Estado o mercado, que son dispositivos institucionales en última instancia. En relación con lo que decía Martín, yo quiero tomar un poco la aposta de algo que me parece que es importante, pero antes de tomar la aposta, quiero también introducir un comentario y es la conversación, la deliberación y la voz no es lo mismo. Y yo creo que la protesta está del lado de la voz y me parece que vale la pena distinguir el hecho de tener voz, el derecho de tener voz y el hecho de que esa voz sea usada, del hecho de dar un argumento. No necesariamente la voz como protesta es igual que un argumento. Quiero decir, puede serlo, podría serlo, pero no necesariamente lo es y habitualmente no es lo mismo. La voz es un gesto que no necesariamente supone una operación argumentativa. Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.